La exposición versará sobre unas reflexiones iniciales y aportar unos datos generales de cuánta energía y dónde y cómo la consumimos, para pasar a exponer los cuatro grandes bloques de acciones que hemos venido a denominar el plan integral de gestión de la energía. El Grupo Aguas de Valencia, empresa que en estos momentos está celebrando su 125 cumpleaños y el inicio de sus actividades, ha apostado fuertemente durante toda su vida por la mejora continua y en la introducción de novedades y equipos tecnológicos a su gestión.